a la mitad norte y en el centro y en el sur cielos cada vez más despejados también en el archipiélago canario. La novedad es que empiezan a subir las temperaturas, de momento solamente las máximas, las mínimas siguen quedándose todavía frescas entre los 5 y los 10 grados en todo el interior de la península, pero los valores máximos hasta 24 grados ya en puntos del suroeste entre 22 y 25 que pueden llegar en el sur de la comunidad valenciana en la región de Murcia y en el extremo norte valores rozando ya los 19-20 grados. Para el día siguiente se puede decir que hoy es el último día de mal tiempo porque mañana ya solo van a quedar chubascos y el jueves y el viernes tenemos tiempo completamente primaveral con sol, incluso con calor. Vamos a verlo. Veniendo a estas horas ocupando buena parte de la península. Por la mañana las más importantes esta pasada madrugada y en las primeras horas de la mañana hacia el nordeste, el Cantábrico más oriental, el Pirineo, Cataluña, la comunidad valenciana y el archipiélago balear. Ese es el frente que ayer entraba por el noroeste, pero tenemos también la llegada de una nueva perturbación, un nuevo sistema frontal que está llegando a las costas de Galicia y que nos va a dejar de nuevo precipitaciones, las más importantes en el norte, pero luego veremos que hacia el nordeste y en la mitad oriental pueden ir acompañadas de alguna tormenta. Los registros de lluvia hasta las 11 de la mañana, los más importantes en el extremo norte.